Lisboa de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa no volverás Lisboa antigua y señorial a ser señora feudal a tu esplendor real las fiestas y los lucidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán y los pregones al amanecer Lisboa antigua Lisboa antigua ya no tengo más pesares eres la cuna de mis amores eres mi ángel, mi cielo y mi pasión eres jardín en flor toda la música hay mas ¿Valte o a ti? mig loves